El proyecto tiene como objetivo beneficiar a los agricultores locales, especialmente a aquellos que participan en el plan hortifrutícola y en las asociaciones de futuros agricultores. El proyecto que nos viene a presentar el CIAT y FOLU porque está de acuerdo y en completa línea de lo que hemos hecho en nuestro plan de desarrollo. Nosotros queremos hacer agricultura regenerativa, queremos lograr que podamos unir eso con la baja huella de carbono porque queremos descarbonizar, queremos que nuestra biodiversidad se utilice para que sea un desarrollo sostenible, para que nuestros campesinos, la gente que está en la costa, puedan lograr que con esa biodiversidad todo lo que tenemos lo podamos utilizar sosteniblemente para el desarrollo económico y social de estas comunidades. Ya acabamos de presentar y de aprobar la ordenanza de agroecología, es el primer departamento que lo hace, así que pues esta idea que nos traen y este trabajo conjunto que nos vienen a proponer, pues es espectacular para nosotros poder lograr esas metas que queremos para nuestro departamento. El Valle del Cauca es el departamento agrícola del país y también es un departamento que puede ser un ejemplo a nivel internacional. Contamos con diferentes actividades para establecer una agricultura regenerativa entre diferentes sectores del sector agrícola y también de las academias con el apoyo de la gobernación. La coalición para la alimentación y uso del suelo, FOLU, que tiene un capítulo muy importante en el Valle del Cauca, donde se desarrolló el diagnóstico de los sistemas alimentarios del Valle del Cauca y toda la hoja de ruta para transformar los sistemas alimentarios del Valle del Cauca. Como un departamento regenerativo, como el primer departamento a nivel nacional y a nivel internacional, poniendo a la academia, a todo el tema de inteligencia artificial, posicionando ejemplos pilotos de regeneración y juntando esto para el futuro, no solo de los sistemas alimentarios, sino también del cambio climático y de la biodiversidad del planeta. Para lograr esto, la Alianza busca promover una agricultura regenerativa que a su vez optimice el uso de los recursos naturales, garantice la fertilidad del suelo y preserve la biodiversidad de los ecosistemas en la región.